Música 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 ¿A quién me precieron? ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡México! ¡Vaila mejor que un peruano! ¡Claro sí! ¡Soltero o casado! ¡No! Primero me voy a preguntar ¿Cuántos guanacas son? ¡Más guanacu que eres! Digo Pues milla Eliang ¿Dónde se aprende a bailar tu guayas? con los caruanos con los guantayitos ahora si entre nos cuéntame quién es tu novia cuál de esas es tu novia a ver por acá tiene marido de dónde tiene su novio Alemania ¿cuál es tu novia? ¿cuál es tu novia? ¡cuántate! 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 ¿de dónde? ¿de dónde? ¿cuántate? ¡cuántate! 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 ahora si vamos a aplaudir el mejor se lleva su DVD a ver ¡las palmas para el peruano! ¡las palmas para el mexicano! ¡sí! el salón presenta el primer amigo para Bertín Buenas caramba con la vida tribuano 100% del corazón pero muy bonita realmente como papacita te llevas tu chiquito y dividí y ya se viene por favor el estar pásenme rapidito nomás chicas pensé llevarme a uno de ellos pero no puedo decidirme no te recomiendo está muy difícil la decisión no te recomiendo no te recomiendo no te recomiendo mejor un músico sino el DJ no te recomiendo no te recomiendo a los dos hay que decir las chicas el músico o el DJ no te recomiendo por favor ahora si vamos 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 llévate al chavo al chavo llévate ay acá está acá está para que te lleves llévate a mí llévate a mi corazón eh me saca llévame a mi y bueno llévate a mi 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 les llevo a mi les voy a llevar a mi corazón a Perú vamos no creo que son los que hacía antes que se alburó y hay que ударar ya va la tarea va la MARCA a perú acá aquí En Atlanta, Georgia, con baldeotas, desde Guadalajara. Dime, damos una foto, hijito, pero con mis pies, damos una foto, con mis pies. Palmeras, Chilpa, Chilpa, Guadalajara. ¿Por quién es mentiroso? A la zona libre del Cali Paco, es un alto de Cali Paco, jiji, 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 jiji. Palmeras, Chilpa, Guadalajara. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arogien! ¡Ùrijo! ¡Baila más! ¡Cherкийorted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡D 미 Bregu, Dみ Bregu! ¡D B D! Para Viga Pala Vasat Para Viga Pala Vasat Para Viga Pala Vo Das Para Viga Pala Vasat Tú no entes Todoaré de enos Solo esGO Bien Pala Vasat Para Viga Pala Vasat Para Viga Pala Vasat BoAmor Para Viga Pala Vasat Para Viva Pala Vasat No entes Que te Faplicamos Que te Nate V情as Para Viga Pala Vasat ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!